Mira, una de las cosas que hay que tomar en cuenta es que para las mujeres que están en la perimenopausia o en la menopausia, eso puede afectar el sueño y ya eso obviamente es un problema hormonal que se puede resolver con reemplazo de hormonas, pero ya eso lo tienen que hacer con un doctor. Desde el punto de vista de la higiene del sueño, que es importante, es sería beneficioso irse a la misma hora a la cama más o menos y levantarse a la misma hora todos los días para ir acostumbrando al cuerpo y al cerebro a cuando uno se acuesta, cuando uno se levanta. No llevar la tecnología a la cama en términos del teléfono, la computadora, no llevarse trabajo a la cama. Tratar de evitar cualquier tipo de programa en la televisión que te vaya a dar estrés en estos días. Obviamente las noticias empiezan a ser algo que nos da muchísimo estrés. Si la persona se acuesta y está dando vueltas en la cama por 30 minutos, lo mejor es pararse, leer un libro y cuando te des sueño volver a la cama. Esas son cosas que son importantes desde el punto de vista de higiene del sueño. En términos de santo remedio, el té de pasiflora puede ayudar. El té de pasiflora o maracuyá lo que hace es que aumenta un neurotransmisor en el cerebro que se llama GABA y eso es lo que hace es como que te induce el sueño. La melatonina también te puede ayudar, que saben que es una hormona que regula el ciclo del sueño. Así que es una combinación entre higiene del sueño y algunos suplementos naturales, algunos santos remedios que nos pueden ayudar. Para más videos nos pueden visitar en YouTube bajo Mujeres Victoriosas y no olviden de hacer clic en Subscribe.